¡Sale! Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito ¡Huega! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Tómate caña! ¡Pacitico! ¡Pacitico! Dejaste a tu fiel marido, que te dio lo que tenía Por seguir ese bandido, que engañada te dejó Con cinismo pretendiste, que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre, con frialdad te despreció ¡Bandolera te dejó! ¡Bandolera te engañó! ¡Suéltala! ¡Suéltala para que baile sola! ¡Bandolera te dejó! ¡Bandolera te engañó! ¡Bandolera te dejó! ¡Bandolera te engañó! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pacitico! ¡Pacitico! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya caballero! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sigue! ¡Ya para qué lloras si ya no te quiero! Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Todito me abandonaste y me dejaste con mis dolores Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Todito me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me gustas, ya para qué Si tú me añoras, ya para qué Si estás sufriendo, ya para qué Y si tú lloras, ya para qué Si tú me gustas, ya para qué Si tú me añoras, ya para qué Si estás sufriendo, ya para qué Y si tú lloras, ya para qué ¡Nos fuimos, muchachos! ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? ¡Ah, no, no, no!